Ya salimos de la estación de cruceros de Singapur y hay mucha gente Por ahí es donde salimos Y vamos a cambiar moneda porque no traemos nada de dólar singapurense O dólar singapurino Bounce ya 101 iron 101 iron Hi, singapur dollar place 80 eh? Thank you Thank you Orale Trae a Miguel Alemán en las billetes O no se quien es este No, este, Mauricio Garcés Trae a Mauricio Garcés en los billetes Miren, eran 101.60 y me dieron 102 Ya me están cayendo bien, dos primeras impresiones buenas Una, traen los billetes a Mauricio Garcés Y la segunda me tenían que haber dado 102, 101.60 Y lo cerraron a 102 Me dieron más Vamos bien, vamos bien Entonces vamos a la información Ahorita vamos a buscar donde vamos a dejar estas cosas Puedo cambiar Y nos regresan en pesos Este, pagamos con peso cubano Y nos regresan pesos convertibles Estas son las buenas moneditas Ustedes no tienen ni dos Tenemos el bendito Juárez Tenemos el bendito Juárez